El gobierno de Raúl Castro dejará de otorgar hasta nuevo aviso, nuevas autorizaciones a una veintena de actividades del sector privado para perfeccionar el trabajo por cuenta propia. Algunas se encuentran entre las que más ingresos generan a los emprendedores, que han expresado su preocupación. Gracias por ver el video.